Hola chicos, buenas noches. Aquí estoy yendo al aeropuerto. Vale, como podéis ver, hoy hace un tiempo fatal, pero fatal. Antes, he puesto el vídeo, pero antes no se veía nada. Nada, nada, nada. Hay una niebla muy fuerte y, bueno, es un poco difícil. Las condiciones no son muy buenas. Creo que voy a llegar tarde al aeropuerto porque no puedo ir rápidamente. Nada. Pero bueno, parece un poco mejor ahora. Luego os hablo en la segunda parte porque tengo que concentrarme totalmente. Entonces, luego hablamos. Pero como se puede ver, un poco difícil, verdad. Bueno, aquí estamos saliendo del pueblo de Alcazar hacia el aeropuerto. Como decías, creo que voy a llegar tarde porque son las 9 menos 5 y yo creo que ya ha llegado el avión de mi hija. Pero lo que pasa es que ella ha facturado una maleta. Y normalmente tardan como hasta una hora en salir después de aterrizar. Entonces, todavía hay tiempo y no hay problema. Pero bueno. Bueno, aquí estamos en la entrada de T3. Para llegar a T1 tenemos que pasar por T3, que aquí a la izquierda. Luego T2. Y luego llegamos a T1. T4 es un aeropuerto mucho más lejos de aquí. Hay tres T's aquí. Uno, dos, tres. Y T4 es otro aeropuerto aparte. Muy grande, nuevo. A mí no me gusta mucho porque está a tomar por culo. Y es, no sé. Prefiero esto, pero no pasa nada porque todos los vuelos de Ryanair y de EasyJet vienen a T1, que está más cerca. ¿Por qué es un aeropuerto para mí? Mira cómo va ese tío. A cincuenta de uno. Aquí. Creo que no me estaba pitando. A mí. Estaba pitando al taxista. Creo. Pero quién sabe. Aquí se pita a todo el mundo. Es lo que se hace. Frustración. Pitar. Esperad. Pitar. Alegría. Pitar. Molestia. Pitar. Vale. Ahora Ahora Para entrar tienes que coger un Un ticket Ya lo tengo Y luego Dios Vale. Yo voy a aparcar Yo voy a aparcar Llego tarde Entonces Realmente tengo prisa Entonces yo voy a aparcar en el Primer espacio Que haya A este lado Porque tengo que bajar A la izquierda Uh Yo voy en De sentido Contrario Muy mal Bueno Vale. Aquí estamos Aparcamos Aparcamos Villa Hasta luego Hola Pues aquí estamos Bueno, saliendo del aeropuerto Aquí con mi hija Yo digo Hola Eh Yo llegué tarde Pero no pasa nada Porque llegó tarde El avión Más tarde Hubo un retraso De unos Cuarenta minutos Al oeste Entonces ya estamos bien Vamos a ir al coche Y pa' casa Hasta luego